Ahora vamos a ver en el caso contrario, ya vemos Left Join, ahora viene Right Join para poder tratar de entender cuál es la diferencia, entonces vamos a utilizar la misma base del ejercicio lo único que vamos a hacer es cambiar el Left por el Right y vamos a ejecutar en este caso, recuerden, él está tomando como referencia la primera tabla pero como lo vemos acá, estamos trabajando solamente o mostrando solamente los datos que comparten la tabla A y la tabla B, lo que tienen en común y todo lo que es el universo o lo que está contenido dentro de la tabla B si nos damos cuenta acá ya no trae ningún campo que esté nulo como en el anterior ejercicio que traía un campo de más para poder verlo, en este caso vamos a decirle acá Left y vamos a imprimir para hacer la comparación en este caso no trae este campo, al este campo traer la mascota nula o sea ya no existe una mascota, entonces con el Right le estoy diciendo tráigame solamente los usuarios que tienen una mascota porque no tendría sentido mostrar lo que está del lado de la tabla A que no existe entonces por eso acá se reduce otra manera también de hacerlo es por ejemplo cambiar el ejercicio ya lo hicimos de esta forma ahora vamos a hacerlo teniendo o partiendo de que la tabla A equivale a mascotas en este ejercicio que acabamos de hacer la tabla A equivale a usuarios entonces vamos a hacerlo de la otra manera entonces aquí en este caso sería u.nombre bueno hagámoslo al contrario para que sea así m.nombre y después u.nombre front en este caso primero sería mascotas m y acá vamos a hacer el el left join para hacer el ejercicio completo del del lado de allá y ver los datos desde ambos puntos de vista en este caso sería left join y acá le vamos a decir con usuarios en la letra u donde o on m.usuario id es igual a m.id con esto verificamos los resultados nos damos cuenta que acá trae pues primeramente todas las mascotas y no importa si tienen o no tienen dueño en la lógica no debería pasar esto porque pues se supone que es una mascota debería tener dueño o en el caso también si lo llevamos al otro lado no hay un hijo que no tenga papás si lo hacemos en esa misma referencia entonces veamos ahora de este lado que pasa cuando cambiamos del left al right acá si se dan cuenta ya no me está trayendo ningún usuario que no ninguna mascota que no tenga dueño esa es básicamente insisto el más popular o el que más se utiliza es del lado del left join o el inner join si quiero traer solamente los que comparten datos entre ambas partes ya lo vamos a ver no me está trayendo no me está trayendo yo lo voy a hacer Gracias.